Hola Celestes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que felices, me imagino que contentos, me imagino que alegres después de lo que ha sido la clasificación del Sporting Cristal a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021 Pero yo arranco el video haciéndoles una pregunta ¿Por qué tenemos que sufrir de esta manera? ¿Por qué tenemos que sufrir así? ¿Por qué tenemos que esperar hasta los últimos minutos para conseguir los resultados que nos permitan pasar de fase? No solamente fue en este partido, sino también en el partido de ida en el Estadio Nacional que tuvimos que esperar hasta el último minuto para poder conseguir lo que estábamos buscando Recordemos que en el partido de ida el empate de Cristal llega en el minuto 90 más o menos y la remontada en el minuto 98 El día de hoy, gracias a una chalaca impresionante de Canchita González logramos empatar el partido en el minuto 85 y por ende, por el resultado global de 3 a 2 a favor de nosotros clasificamos a los cuartos de final Hay que valorar otra vez la capacidad de reacción del equipo el amor propio, la personalidad porque no es fácil sobreponerse a la adversidad no es fácil por segundo partido consecutivo en la Copa empezar de atrás, empezar de abajo empezar con el marcador en contra como arrancamos hoy día en el segundo tiempo y remontarlo, ir adelante seguir yendo al frente con ganas, con empuje con los chicos, con los jóvenes con la gente de experiencia y lograr el resultado que buscábamos para la clasificación Vamos a analizar un poco lo que ha sido el partido El primer tiempo me parece que fue correcto de Cristal yo vi un cristal sólido, ordenado, compacto con mucha solvencia defensiva de los zagueros de la dupla Chávez-Merlo sin embargo, en el segundo tiempo arrancando nomás el primer error que cometemos en una pérdida de balón en la mitad de la cancha y luego lo dejamos libre al vertengo al borde del área y nadie le salió a bloquear el remate lo dejamos patear con una libertad total nos convierte en el primer tanto que les daba la clasificación en ese momento al equipo local, Arsenal en una desatención de esas que no puedes cometer en torneos internacionales porque te la mandan adentro o sea, te la mandan a guardar tú en Copa y lo hemos pasado en Libertadores cometes un error de esos y ya la sacas de adentro de tu arco eso fue lo que pasó pero hay que valorar que el equipo fue para adelante fue para el frente a partir de Hover a partir de Canchita a partir de los chicos que ingresaron el equipo sabía de la necesidad que tenía sabía de la obligación sabía que tenía que buscarlo Mosquera arriesgó con los cambios sacó algunos volantes puso delanteros porque sabía que tenía que jugársela sabía que era el todo o nada o lo empatábamos o nos metían un gol más porque nos agarraban mal parado y se terminaba la serie gracias a Dios pudimos conseguir el resultado que tanto estábamos esperando después de un centro de Lora en el minuto 85 un rechazo un despeje del zaguero de Arsenal y la pelota que le queda linda a Canchita González que la verdad que esperábamos que mete un cabezazo que la pare de pecho y remate pero hizo algo que nadie pensó que podía hacer se mandó una chalaca increíble y la mandó a la mano derecha el portero muy complicada de que llegue sobre todo porque la chalaca fue muy cerca a la línea de gol y bueno nos dio el empate transitorio que luego tuvimos que defender en los minutos que quedaban y en el tiempo añadido que fueron 5 minutos hay que aplaudir hay que reconocer a estos muchachos la interesa que tuvieron la personalidad de seguir yendo hacia adelante de sobreponerse a la adversidad al resultado adverso y además porque lo hemos hecho estando de visitantes la semana pasada lo hicimos en nuestra cancha en el Nacional de locales en Lima y ahora lo hemos hecho jugando en Argentina así que el reconocimiento para el comando técnico para los jugadores que nunca se dieron por vencidos y siempre lucharon les mando un fuerte abrazo de gol a todos espero que estén igual de felices que yo y vamos con todo para lo que viene el día de mañana juegan Peñarol y Nacional por la vuelta y de ahí sale el rival al que vamos a enfrentarnos en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021 un fuerte abrazo de gol y fuerza cristal toda la vida muchachos de la Copa